A esta hora se realiza un desalojo de una bodega irregular clandestina del barrio Meix en Santiago. Vamos hasta una de nuestras unidades móviles. Estamos ahí con Carlos Godoy. Hola, Carlos. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Claro, tomamos contacto desde la comuna de Santiago Centro, calle Abate Molina, a la altura del 51, muy próximo al llegar a la Alameda, donde en estos momentos se efectúa este procedimiento de desalojo y desocupación de este inmueble en comisión de delito, como lo menciona el municipio de Santiago. Es el inmueble número 41 de estos procedimientos que se están ejecutando en todo lo que es el sector de la comuna de Santiago, donde se almacenaba una gran cantidad de productos ilegales. Había almacenaje de estos, también de carros de comida, todos ellos de personas que vendían sus productos en el sector del barrio Meix. Es un terreno que pertenece a la inmobiliaria Pocuro S.P.A., que en el año 2022 compró este inmueble y desde aquel entonces este inmueble fue tomado por algunas personas de manera irregular, convirtiéndose posteriormente en lo que es una bodega de esta gran cantidad de productos. Hubo un trabajo de la delegación presidencial, también del municipio de Santiago, Carabineros y la Ceremi de Salud, que culmina con este desalojo. Hay una persona detenida hace pocos momentos atrás, Carabineros la pudo tomar detenida por receptación. Todo es de que al interior de este inmueble también se pudo encontrar un vehículo con encargo por robo. Han llegado algunos comerciantes del barrio Meix que indican que ellos mantienen su patente y que arriendan este lugar, espacios de esta bodega que está subdividida en el interior. Es un gran espacio y llega hasta la Alameda en forma de L. Y es por esta razón han llegado hasta este lugar para poder recuperar sus productos. Sin embargo, estos están siendo cargados en el camión. El municipio dado que es material de incautación, se hace del municipio dado que es material de incautación que se encontraba al interior de este inmueble. Es una situación que está en completo desarrollo. La persona detenida por esta receptación en relación a este vehículo con encargo por robo que se encontró al interior está siendo trasladada hasta una unidad policial. La calle Abate Molina a la altura del 51 está completamente cortada para el tránsito de vehículos particulares en relación a este procedimiento en donde incluso ha tenido que llegar control de orden público de carabineros para poder controlar la situación dado que al final de la calle hay una gran cantidad de vendedores quienes intentan recuperar sus productos que mantienen en diversos carros también al interior de estas bodegas. Sin embargo, todo esto será llevado hasta dependencias municipales como incautación. Procedimiento en desarrollo del cual tendremos más detalles prontamente por parte de la delegada presidencial de la región metropolitana, también carabineros y también desde el municipio de Santiago quienes se entregarán una bocería durante los próximos minutos. Bio Bio, Larra. 9 de la mañana, 2 minutos.